Durante la pandemia fue la pérdida de aprendizajes y la distancia que tomaron muchos estudiantes en sus procesos educativos uno de los principales problemas en este ámbito. El ausentismo crónico y la inasistencia grave, con aumento de un 12% en nuestra región entre 2019 y 2022, es lo que llevó a la Fundación Pacto Social, en conjunto con establecimientos educacionales y organizaciones sociales, a iniciar la campaña Juntos a la Sala. La pandemia es lo que genera estas consecuencias graves de ausentismo crónico y también de inasistencia grave. Por un lado, el ausentismo crónico significa cuando faltan más de un 10% a clase y la inasistencia grave cuando faltan más de un 15% a clase. Entonces, obviamente esto comienza con la pandemia, pero ya hace pocos días se puso término la pandemia y tenemos que ser capaces de movilizarnos para que obviamente los estudiantes vuelvan a clase. Esta campaña busca visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de asistir regularmente a clases y los graves riesgos que implica el ausentismo crónico para las niñas, niños y adolescentes. La inasistencia que tenemos en los establecimientos educacionales, sobre todo post-pandemia, es muy alta y el esfuerzo y el objetivo que tenemos es recuperar y reatraer a los estudiantes a los establecimientos educacionales. No hay aprendizaje, no hay sociabilización, no hay desarrollo de habilidades si los estudiantes no vienen a clase. Ese es un objetivo de los establecimientos del ministerio con el plan de reactivación educativa, pero no es excluyente de otros organismos de la sociedad y es responsabilidad de todos. Hoy día tenemos que prácticamente el 1% de nuestros estudiantes durante la época de pandemia salieron de nuestros colegios. No sabemos qué están haciendo. Nuestras instituciones, las educaciones, en este caso que yo represento una educación particular subvencionada, son las instituciones centrales para la formación, sociabilización de las personas. Sin que los niños vengan a clases es muy difícil que puedan estar en una situación de sociabilización correspondiente. Si bien la campaña Juntos a las Salas se encuentra en una primera fase de concientización entre la comunidad, ya se trabaja en talleres de liderazgo con alumnos y alumnas, como también conjuntas de vecinos y centros sociales para iniciar nuevas acciones informativas.